Le voy a decir algo a usted en el día de hoy, el próximo domingo termina toque de queda, no veo que Danilo Medina ha dicho nada, digo todavía le queda muchísimo tiempo para eso. Pero él pidió 45 días y se aprobó. Sí, pero los 45 días ahora vamos a esperar a ver si él va a decretar toque de queda a partir de otra vez el domingo. Pero debe ser automático ya. No, automático no. Ahora, ¿y el toque de queda para qué? Porque aquí lo que se está haciendo es negocio y el toque de queda, eso hay que quitarlo de ahí. No, yo creo que hay que ponerlo. Pero el toque de queda para qué? Es la guardia que debe mandar. Él no la va a mandar. Ya Danilo está entregando el país. A Danilo no hay que forzarlo. A Danilo que no hable ni siquiera del toque de queda. Dejen esa vaina así. Que ya el equipo de Luis Sabinader, parece ser que hay mala comunicación entre ellos. Entre Danilo y Luis. Ya. Ay, parece que ahí hay un problema. Porque Danilo dijo déjeme inaugurar mi vaina tranquilo. No, es que le está jugando coca porque le está haciendo a la policía. Los ascensos. Ajá. Lo está haciendo. Sí, a la mala. Sin consultarlo. A la mala. Otorgando pensiones sin consultarle al que viene. Doscientos sesenta y siete. Pensiones. Antes de ayer. Y aumentaron también, creo que hubo una sesenta y cinco más que estaban, la aumentaron. ¿A quiénes le hicieron eso? ¿Quiénes son los que están beneficiados? Los beneficiados. Exactamente. Es la pregunta. Ahora, las inauguraciones de obras que no están terminadas y todo eso. Él tiene derecho. Para eso sí. Lo que dijo Luis Sabinader en Ato Mayor fue siguiente. No, él tiene derecho a hacer todo eso. Él es presidente hasta el día dieciséis. Parece que Luis está incómodo con Danilo. Y Danilo, ni siquiera, y él no se ha atrevido ni siquiera a llamarle y decirle a Danilo, tú vas, ¿qué es lo que tú vas a hacer? ¿Tú qué te quedo? No, que haga lo que considere. Él es el presidente. Él es el presidente. Parece que Luis le dijo, hazlo que te dé la gana. Que a partir del dieciséis hablamos. Ojalá que no, que no se haya llevado de mí Luis Sabinader. Y el próximo dieciséis a las diez y piquito de la mañana, cuando le ponga la ñoña a Luis Sabinader, Luis no le diga, moefa, llévatelo preso. Yo fuera Danilo, no fuera. Mira, yo fuera Danilo y yo no fuera Palacio a entregar, al Congreso a entregar. Que sea virtual entonces. No, no, yo a la mano. Por Zoom, por Zoom. No, yo digo, vaya y ponga al presidente de la... Margarita, Margarita, vaya, que yo estoy medio más a lo voy. No, al de la Cámara de... De senadores. Sí, al Senado. Victoria al chef. Sí, Victoria al chef. Póngasela usted cuando vaya, que yo no puedo. Yo tengo un problema de Tomacal hace unos días y no he podido salir. Porque de seguro que fácilmente se lo lleva Luis Sabinader entre la pata de los caballos a Danilo Medina. Amárrenlo. Amárrenlo. Y los otros caballos corriendo en esas haballas. O sea, es un presidente, no maltrata al presidente. ¿Cuál presidente? El que se va a... Danilo no ha sido presidente para este país. Danilo no ha sido un presidente para este país. Ah, pues tú no leíste a Eury Cabral. ¿A quién? A Eury Cabral. ¿Cómo es que se llama? Eury Cabral. Ah, búsquelo en la nómina primero. Cuando usted busque a Eury y me pase a mí el balance de lo que ese individuo cobra, los beneficios que obtiene de las instituciones del Estado, no sector privado, Estado. Y su progreso en los últimos 15 años. Yo le voy a responder, ¿Pastor, es qué? De una iglesia evangélica. Ahí tiene un canal de televisión, Señales. Canal de televisión de Eury. Y en el 2002, creo que fue a balazo que le cayeron a Eury. Sí, que pasó un soto grandísimo en la capital. Le dieron una carrera por un problema de faldas. ¿Con quién era quien andaba? Un problema de faldas, una fémina ajena. Una fémina ajena. De eso ahí. Le dieron una carrera. De eso ahí. Él dijo que Danilo es el mejor presidente de la República Dominicana. Para él, sí. De los últimos 60 años. Mire, usted le pregunta eso a Julio Martínez Pozo, a Julio Jacín. Me tienen unos datos de Martínez Pozo y la esposa. Y la ex de Martínez Pozo. ¿Cómo que es la ex? La ex. Su esposa anterior. Ah, ok. Sí. De este. Y unas negociaciones. ¿Está cobrando en Ede? No, no. Negociaciones de proyectos grandes. ¿Pero y qué pasa? Proyectos grandes. E ingeniero. En la época. No, tú sabes que no hay que hacer nada. El bebé vino. Ah, pero es catador. Él, mira. Pero es catador, maestro. Tiene un programa de televisión de vino de fin de semana. Ajá. Y vacaciona en Aspen, Colorado. Esquiando. Ese es el moreno de la nieve. No, relaja. Tú lo estás maltratando. Así no. Así como te lo estoy diciendo. Veo maldad en tu palabra hoy. No, no, no. En Aspen, Colorado. Vacaciona. Será así, maestro. Vamos a la pausa, José. Déjelo bien. Llévatelo. Pausa. Recazamos. Llévatelo. 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 Llévatelo.